buenas noches el que andale people bolude acá una vez más ya tú sabes pandífero on the beat ya nada que ver estamos acá una vez más jugando de ender hero 3 modrum y castellano pariente creo que hay así que vamos a dejar de hacer cabeza y le vamos a dar acá en las 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 vamos a arrancar de una definitivamente pariente y hay que perder mucho tiempo porque no hay que perder mucho tiempo porque tú ves que para una jaradita una configuración en los para poder escuchar más del audio de los juegos en lo que sea al generar el acudador ahora escucho mucho pensé que no había sido tanto el cambio pero sí 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 bueno vamos para vamos a leer la guía de las siguientes misiones muy alto este escucho muy alto hay bajar un 30% vamos en la guía para seguir con el modo historia bueno la voy a leer bastante porque puede ser que hay cosas que no la entiendo muy ahora estamos en la misión que sería las ciudadelas de la secta casa no es la décima novena y última misión principal de el de la historia arrancamos la última parte que trabajamos para terminar entonces voy a objetivo de la misión los objetivos viajar a la puerta fantasma que la puerta fantasma está por aquí bolude acá puerta espiritual puertas fantasmas es lo mismo así que tenemos que viajar a al no lo perdón bien independiente la tarde tiene un boleto para el cruz si nos vemos bastante con que odio y chupamela a fijar muy bien estamos acá como dice que le había estimado muy bien una vez acá vamos a ir a gamba hasta allá como vimos ayer como 20 veces ayer no como 20 veces bueno vamos a hacerlo unas 23 veces más no sé si me dice igual pero como dice que le va a hall ojo ¿está atrevido? ahhh te estuñé gato ¿porque a la gente boludo? ¿que te enterraron la espada gato? si me consejo el honor de que lo mate ojo que me dio concha des Fine las piñas y! ¿está la toda la piña? mejor ya ¡jejejejeje! a a a a a ¡Aquí está! ¡No lo metí! ¡Ay, Dios mío! ¡Fuera! ¡Fuera la puta madre! ¡Boludo! ¡Pará! ¡Que me sigo en ejército! ¡Ay, Dios mío! ¡Tique ya! ¡Ojo! ¡Echo el primer apito! ¿Cómo tocaron? ¡Pero no paran de romper la pelota, eh! Lo peor que sigue es la música ¡Echo bolsa voy a llegar allá, boludo! ¡Echo bolsa voy a llegar allá, boludo! ¡Venga, boludo! ¡Venga, boludo! ¡Ah, tú también! ¡Bien! ¡Al fin, bro! ¡El tío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, flecha! ¡No! ¡Eso no es muy bueno! ¡Sí, voy a ser uno de los pájaros míos, ¿verdad? ¡No! ¡Ay, la he traído, hostia! ah 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 Bueno, acá estamos en la mierda fantasma esta, me voy a meter un poco la casa, la casa, pero está bueno vamos a ver si hay algún vendedor, pero no es lo que estoy buscando, estoy buscando, es mi física, es lo que estoy buscando en realidad, todo vende el potas, está arriba acá hay, hay armadura acá, pero estás que loco nomás y parece mejor, Macera, ah mi nombre, pero el profe, Macerati, Macerati, acá hay un vendedor eh, por esta zona, encantar comercial, que dice que señores, vende flecha, ah, vende de todo pero no vende flecha, la concha de tu madre, la concha de tu madre, no tenés nada, no tenés nada, no tenés nada, como dice que va a ver o no, ahí está, ¿por qué lo que estoy haciendo? no puedo. Puedes nervioso, me pone nervioso si te mueve de acá por acá siempre hacemos lo mismo seguimos para algo y nos ponemos a robar no puedo evitarlo en un juego de mundo abierto mejor dejemos la puerta abierta para que se sepa que ya hay es muy bueno de nuevo estúpido tengo las dudas No me voy a tener, ¿no? Tiene el clave para acá, ¿no? La abrí de una, mira, de una chica. ¡De la puta madre! ¿No me guardas vos? ¿Son guardia, no? Porque si yo hago esto... ¿Qué estás haciendo? ¡Suscríbete! ¿Qué estás haciendo? ¡Suscríbete! No hay nadie que me importa. ¡Suscríbete! ¡Vamos, la puerta abierta, bolude! Ya estuvimos acá. Pará. ¡Pará! Bueno, muy bien. Vámonos acá porque parece que es toda una mierda. Estaba buscando a alguien que me repare las armas, boludo. Tiene que haber algo dicho en palmadores acá. Tiene que haber algo dicho en palmadores acá. Cambio, va. Si esto me saca... No, no, no. Está bien, y no. No, no, no. No. No, no, no. Tenemos que atravesar esta mierda, ¿no? Un viejo pirujo, eh. ¡Muere, viejo pirujo! No, es muy fuerte, ¿viste? Y me como un gramo de sal. Espera, un segundito. Bueno. Tenemos que ir a la puerta de más de qué. Vence a Dagoth Bemil. Es la ciudadela Beminal. Es la ciudadela de mía... La ciudadela está... Ok. Ya, ya. Ya, ya haría... Ya haría... Haría por acá, ¿verdad? Haría. Haría. ¿Verdad? Hay que escalar. Hay un camino acá, blu. Hay un idiota, blu. Ya. Hay que ir a Nahuma a Noé. has deschievevitis de esto, blu. Dispare al enemigo que estáis sin評cate. investor. Comencemos a las redes sociales. Además, el flow se reforcionó a todos los caminos dentro del bar para adelante. ¿Para? ¿Dónde está el brazo? ¡Para! ¡Dargo tú! 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 Así que tú, empezaste a pelear contra mí. No vuelve a hacer eso. No, va a ver, va a que se me ha hecho un pelo. No, 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 no. Y si en vez de tener estas complicaciones, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Control, ya cuando estoy por terminar el juego. Control, eh... Acá. ¿Para cuál disipas, hermano? Ya, así, ok. Si. Ahora... Vos quiero ver ahora. Podrío que nunca deja de correr el viento. ¡Cache! Otro, esto está más duro que... ...de... 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 ...y está moriendo el viento. ...de... 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 ...pero en teoría tendría que estar acá adentro. ... ...de... ...de... ... ... ... Ahora aprieto. Ay, si, no, no. Se te mató a mi cara. Es ahí, cae todo. Otra más. No, 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 no. ¡Oh! ¿Qué tal? 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 A ver si se despegó por acá. Bueno, si de allá usamos levitaciones. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ah, sos de eso. Ay, si, andate pa' atrás, ¿por qué? Ah, seguís todavía. Ay, mira. A ver si pápija a la cancha de tu madre co de puta. Ahora me bajo tu corazón. ¡Ataque a Aereo! ¡Gracias, viejo chancludo! Ya empezó el instinto de vuelta Va a necesitar más que tirar rasos para avanzarlo bien ¡Va a necesitar! ¡Va a necesitar! ¡Ey, Melvin! ¡Va a necesitar! ¡Va a necesitar! ¡Va a necesitar! ¡Ven a la puta madre contigo! ¡Va a necesitas! ¿Qué te duro? ¿Qué te duro? ¿Qué te duro? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? Ah, ¿qué te duro? ¿Qué me está pegando? ¿Qué me está pegando? Yo no sé si estoy yendo bien. ¿Qué me está pegando? ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 Acá está el Dagot de mierda ese que tengo que matar. a los truchos a que tú querés pelear primero fortaleza bueno la cosa tengo que matar a dagot de mi encuentra en un animal de cedera protegido por la criatura de cenizos por lo que está en una relación complicada el interior de esta conformado por dos habitaciones llenas de enemigos por lo que es recomendable tener cuidado, al derrotarlo podemos recuperar el inventario A, división y el amuleto de salud de Gorazin también es dos habitaciones rotando pero acá hay un dagot No, 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 no. Si me toca de bajar los atributos, ¿verdad? Eh, perdí vida igual. No, el de la suerte ese. ¿Por qué me saca vida? No. 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 ¿Qué? No. Carado de mierda. De un viaje perdo. Siempre fuiste muy tardío tú. A vos. ¿Qué? ¿Cómo está el reto de vida no es? ¿Estamos comiendo el reto? ¿Estamos comiendo el reto porque nos gusta? Mirá, ahora vamos como ruido ¿Está listo tuyo? Ya pasó ¿Está listo? Esto de carne es puro, ¿no? La escala humana No podría, no va ¿Dónde está el dragote mierda este? ¿Me interesa? Teresa Tengo esta mierda No, no ¿Qué? ¿Mucho plata? ¿Qué nota? También con gravato Todos los lamentos están despiertos El más blanco entre los blancos El más negro entre los blancos Vergüenza, hijo, sol y sombra Más fuerte que los dioses Más perpicaz que los mortales Sólo él está despierto Sólo él está vivo Él conoce los nombres y los nombrados Él conoce la espera y a los que esperan Él entra en cada estrella Y en cada Luna Él brilla a través de sus sombras Una forma Una transcripción Una aparición Un molde fundido En la oscuridad Él está armado En la luz Él está protegido Él es todas las cosas Drakeniche Telen verde Sobre ríos de fuego Él camina A través de las tormentas De sueños Y cabalga Otra hermana Con espinas La acero Él atraviesa el corazón Todos los hechizos Poderes Maldiciones Rotas Las cadenas están destrozadas Las escamas caen lejos Me veo con mi ojo Todo el silencio Despierto Recuerdo Señor No entendí una mierda ¿Eh? Ok Al aplique de gran maestro ¡Uy! Cuatro lumbres Llego Ah, una pija Droga 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 No, no sé qué Bueno, vale a cuatro lumbres me parece Un arma Un arma Un arma ¡Ojo! Aguete ¡Muere Freezer! Ahí tenés La tenés adentro La otra Paradictis Me ha cajado una cistita acá Porque ya veo que Me ha cajado una cistita acá Me ha cajado una cistita acá Todos me llevan para esa habitación del medio Creo ¡Ojo! Ah, tiene reflex Así que tenés reflex La contra de tu madre Te he cajado hasta que te mueres Está morito una vez Está fría ¡Muere Freezer! Y ahora Como es traición Me como tu corazón Y Vamos a hacerle siguiente Pariente Somos pelotudos Por acá Nos curamos Dole mes ¡Muere! ¡Muere! ¡Hola! ¡No! ¡Ya voy a ir, por favor! No te preocupes No te preocupes ¿Vos querés conocer A Kamsama? O mejor Decido a Kamsama Ahí lo vas a conocer Estoy cansado De llevarme a Samuel Ito ¿Qué pasa si se siente aguanta? Acá has de robar video, ¿vos? Pero video de alto. Lo que hay todos mis amigos, la boluda. Me sacó una buena vida este hijo de puta. ¿Qué onda con este hijo? ¿Cómo no? ¿Qué pasa? ¡No! Ah, el loco. Una chistita por acá. ¡Esto es un salón! ¡Esto es un salón! ¿Va a pasar? ¿Va a pasar? ¿Va a pasar? Quería darte una oportunidad. Ahí te ve. ¡Ojo! Acá está el famoso divisor. ¡Eh! Me ha roto, ¿no? Camuleto de salud del corazón. Trato de la siguiente casa. ¿Va a pasar? Ya creo que no hay más... Ya está, eh, blanco. Está muy bien. La vamos a dejar por acá, entonces. Está bastante cortito, ¿eh? Porque, por lo que perdí de tiempo... ¡No! ¡Ah! 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 Un escudito, el piambre en el piso. La fotito. Muy bien. Ahora es... Ahora... Vamos a guardar. Y... Vamos a guardar en... En Autosay también, por la duda. Muy bien. Acá hicimos la primera parte. Que fue matar al... Tarado de Dagoth. De mí. Y... Bueno. Próximamente vamos a hacer la otra Dagoth. Y todo eso. No quiero hacer todo de una. Porque, como dije... En un momento... Si bien... Es la primera vez que hago el modo de teoría. Quiero que esté bastante ordenado. Para que sea como una guía media trucha, ¿viste? Pero, ¿viste qué tal? Yo qué sé. Déjame esplayar guía, viste. No soy bueno para explicar. Pero... Ya está. Acá para que en una de esas puedo llegar a ayudar a una persona. Antes de que la termine fastidiando con las flotubes que digo. Así que... Muy bien, gurise. Me voy a retirar. Muchas gracias a todos los que están bancando la serie. La verdad que se agradece de palabra por los live, por comentar y por esa mierda. Así que nos estamos viendo muy pronto. Comporten, segurice y no consuman estupefaciente. Nos vemos.